¡Hola! Hoy estamos con las tartas saladas. Había muchas para elegir, deliciosas, y elegimos la del lector o lectora Flower Beef, sugerida con una base de masa de tarta, casera o comprada, y como él agrega que hay que taparla, entonces le pusimos de nombre pastel de atún. Con la mitad de la masa forré un molde cuadrado, rectangular en este caso, previamente pincelado con manteca para que la masa se adhiera y si le pongo aceite se corre hacia el centro. Al ponerle manteca queda fijada. Manteca queda fijada. Manteca queda fijada. Hacemos un corte en la superficie para que se salga el vapor de la cocción. 30 minutos de cocción aproximadamente, en horno moderado, cuando ustedes ven que la masa está dorada, por supuesto ya está lista, y es un exquisito plato para servir caliente o frío, acompañado con una ensalada, y desde el aspecto de la nutrición es completo. Rinde 8 porciones generosas. Esta puede ser una de las recetas que ya pueden ir sumando para las fiestas de fin de año. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Si lo hacen en el microondas, lo colocan en una bolsita o en un recipiente, lo cierran y lo dejan cocinar sin agua absolutamente aproximadamente unos 7 o 8 minutos, hasta que se tiernice la piel y la puedan eliminar. La otra manera es cocinarlos directamente sobre las llamas. Toma un sabor más ahumado, pero son muy ricos también. Toma un sabor más ahumado, pero son muy ricos también.